Claro, uno jugó solo Chivas. Por eso, pero... Enfrentó un equipo que se llama Morelia y que también tuvo llegadas. Pero si uno escucha tu descripción del juego, parecería que Morelia no... En la siguiente ronda de copas, señores. Mira, por si te da coraje, Alex. Pero por qué va a dar coraje... Mira, Alex, digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está bien, y me parece perfecto, pero la obligación nuestra, André Marín, también es decirle a la gente, ¿a quién enfrentó Chivas? ¿O me van a decir que el enfrentar al Atlas, al Veracruz, al Necax en liga... ¿Qué? Son grandes rivales, es un buen parámetro. Alex, no lo es. No, no, no. No lo es. Blanco, pero hay que ganarlo. Sí, pero sacamos nueve puntos en tres partidos. Pero hay que ganarlo. Fue el único de semana perfecta, ¿eh? Qué bueno. Ok, entonces, Chivas... Lo aprovechó. Perfecto, cumplió la tarea de la venta a un rival en el papel más débil. Es lo que estoy diciendo, compañero. Blanco, estás menopreciando el triunfo de Chivas. Yo no lo estoy menopreciando. Ganó a tres rivales de la liga y ganó. Y se acabó. Te guste o no te guste. Por otra vez, estás resentido. Estás dolido por lo que le está pasando a ese equipo. Por favor. Y atacás a todos. No tiene nada que ver. Atacás a todos los equipos por eso. ¿Sí estás resentido, Alex? Sí. Se le nota en la cara. Mirá la cara que tiene. Está resentido. Para nada. Por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios. Para nada. Está hecho pelota. Para nada. Resentido. Yo creo que a veces ustedes... No analizan. Ustedes no generalices. Ustedes los futbolistas. Ah, ahora. Yo creo que los futbolistas no son objetivos. Puedes decirle. Pesales, pesa la playera. Puedes decirles. Y está bien. Pero bueno, para, para. Tú jugaste con Chivas, con el CAC, se suena en América y pierden la objetividad. Pero Alex, discúlpame. Alex Blanco. Ahí sí. Puedes decirles chuta pelotas, ¿eh? No pasa nada. No me gustaría meterme en ese término que utilizas tú. No pasa nada. A ver, Alex, permíteme. Discúlpame. Yo nunca te he dicho chuta pelotas. Si algo tengo, permíteme. No, no te pongo un sopapo. ¿Cómo? A ver, Fernando. Yo no te he dicho chuta pelotas. Ya, nomás te voy a decir una cosa. Ahora, hasta sopapo le quieres dar. Espérame, André. A ver. Buenas noches. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Si algo tengo, y te lo digo gracias a Dios, es que mi objetividad nunca la pierdo. Y te voy a explicar por qué. A ver. Porque el día que la pierda, la gente no va a creer en mí. Yo el día que Chivas juegue mal, ese día voy a decir que Chivas jugó mal. Así de fácil. Entonces, no me andes con cositas. Pero, yo no son cositas. No, no son cositas. La pregunta no era. Que te pones la camisa y pones la objetividad. Por favor, yo nomás dije que Chivas hizo un buen partido. Y ya. Que falta. Pero, ¿estás alterado, Fecho? Sí, estoy muy alterado porque me da coraje. Entonces, que falta lo más importante que es calificar. Por supuesto. Pero la pregunta, Fecho. Si lo logramos cumplir el objetivo. Vamos a tranquilizar. Porque tenemos un plan tenuido. Con un furioso, furibundo, Fernando Quirarte. No, no, es que este cuate. Hemos arrancado la noche en la última palabra. La verdad, Alex, qué mala onda. Digo, que pierdas esa. Tú sí, la verdad, la pierdes. Pero yo, ¿por qué? Y te vas en mala onda tirándole mal a todo el mundo. Pero, ¿qué querés de un periodista con cacafiano? ¿Qué querés? Medio pelo. A ver. ¿Qué querés de esto? Vamos a enfriar. O sea, los dos. Yo estoy frío, ¿eh? Lo único. Dile, chuta pelotas. Dile. No, 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 porque yo no voy a utilizar ese adjetivo que utilizas tú. Yo simplemente digo que, o sea, si tú les, te gusta decirles así, está bien. A ver, ¿cómo les digo? Chuta pelotas. Eso. Yo no. Ahora, no me veas así. No, ahora también. Tú estás diciendo que si, vas a decir cuando juega mal Guadalajara. Por supuesto. Esa no fue la pregunta. La pregunta no era juega bien o juega mal. ¿Fue realidad o ficción? Yo dije que es realidad. Yo te estoy dando mis, o sea, yo lo único que quiero que entiendas es que yo estoy dando mis argumentos. Yo también te dije los míos. Yo no puedo calificar como realidad cuando enfrentan equipos de más bajo nivel. No me digas que no. Que hicieron la tarea, esa es otra cosa. Ahora, lo que estoy diciendo es que muchas veces. Híjole, mano. Muchas veces. No te interrumpido, ¿ok? Está bien. Déjame acabar. Muchas veces, y los incluía a los señores, porque ha pasado, pierden la objetividad. Pero es normal que sientan los colores. Tú todavía sientas los colores de Guadalajara. El señor de Necaxa y el señor de América. Se ciega al señor Abelso por América. Pero ya, ya dame chance, si no te vas a llevar todo el programa. Ya, ya acabé. A ver, ya acabé. Si no te vas a llevar todo el programa, déjame hablar. Ya acabé. Mira. Ok. Ya acabé. Chivas aprovechó que los rivales eran débiles. Sí. Eso no tiene la culpa Chivas. No. Entonces, imagínate, si así les ganó. Ahora, que hubiera perdido contra Veracruz, que hubiera perdido contratas, pues, ¿cómo los traerías ahorita? Ahora, ¿no es un parámetro? Por supuesto que no. Pero para lo que venía pasando con Chivas, discúlpame, después de 11 partidos sin ganar en su estadio. Si no le gana Chivas a los peores de la sábado, no me los acabo. Entonces, yo prefiero decirle a la gente, para mí es una ficción. Ahora, la pregunta de André Marín fue que si era en realidad o ficción. Para mí es ficción. Alejandro Blanco. A nosotros no. Sí, para mí es ficción. Viene la jornada 8. Sí.